y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la capa de Star Wars Jedi Fallen Order y vamos a continuar escalando el árbol que? el árbol bueno estamos en la aldea desierta el árbol del origen, es que se me olvida el nombre pues ok, es un tipo de mazo informen al inquisidor, pero mantendré ocupado al suelo, disparándole al enemigo estás listo Jedi por fin bien, solo estaban estorbando quiero más adiós quiero agarrar esa caja ok, supongo que cuando baje porque se ve como que ahí me tengo que resbalar, brinco y llego a la caja al parecer no 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 ¿Qué es esto? ¿Una rata de placa jugando al Jedi? Le dije al gran inquisidor que no serías tan estúpido como para volver a parecerte, en especial después de exterminar a esa débil resistencia. Adoro equivocarme. ¡Corre! ¡Resiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! Esta parte está muy buena. No sé, es una de las que más me gusta de este juego. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¿Qué es esa cosa? La novena hermana está buscándonos. Debería llamar. Pensándolo bien, ella escucha sus transmisiones. Deja que lo averigüe por su cuenta. Ahí viene una caja. Tiene un ratón. ¿Lo acordar? ¿ Brasil? Quiero ver el mapa Pero aquí no me deja sacarlo Y atrás no Parece que estoy en el árbol del origen No, no menos No, no menos Aquí arriba Se rompe la moto Pero como les digo no puedo encontrar lo que pasa aquí Pero como les digo no puedo encontrar lo que pasa aquí Ayuda, Viri Es para acá arriba, pero vamos a checar primero de este lado Vamos, Viri Generaciones de Wookiees han peregrinado hasta la copa Ok Nueva semilla para el... Creo que a Gris le gustará esta Esperemos que no crezca demasiado Telaraña Telaraña Se estima que al menos un 15% de los bosques de Kashyyyk Están cubiertos de telarañas de Wishok La amenaza de los Wishok La amenaza de los Wishok es tan común Que a los Wookiees se les enseña a defenderse de las telarañas desde los 3 años Trabajo piti ¿Alguna criatura arrastró a este Stormtrooper hasta aquí? Da miedo allá afuera, Viri No sé si me bajó vida o no Como ya subí por ahí, vámonos por acá No sé si me abajo ¿Por qué? ¡Ab se va! ¡Suscríbete! No sabemos si es amigable Eso es lo que derribó a la novena hermana Espero no haber dejado nada allá abajo ¡Wow! ¡Hola! ¡Ya me voy! ¿Qué onda? ¿Por qué estoy viendo todo como en el sol? ¿Un viaje astral o qué onda? ¡Arriba! ¡Otra vez! Sigo fallando, maestro ¿Ah, sí? ¡Bien! ¡Sigue cayendo! ¡Sigue levantándote! ¡Es la única forma de triunfar! ¡No permitas que te arrastre el ego ni la presunción! ¡Deja ir lo que temes perder y levántate! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Ahora alcánzame! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay! ¡Por fin me van a dar el doble salto! Tienes que volver a levantarte, Vivi Mientras volvamos a levantarnos Seguiremos en la pelea Por fin vuelvo a donde estaba antes de la purga Antes de que el maestro Tapal muriera Es que no chequeé a este lado porque me espantó el... Amigo mío Cuando Tarfur nos trajo aquí Habló de una gloriosa criatura Llamada Ave Shio Ave Shio Amigo... Ah, supongo que... Él decía que el ave es la protectora del bosque Es tan rara que es casi legendaria Me encantaría investigar más acerca de esta criatura Pero el astrium debe ser mi prioridad Espero regresar algún día E ir en búsqueda del Shio contra Tarfur Se me olvidó el salto Es que tanto tiempo que he estado jugando este juego sin el salto doble Que ahorita que ya me lo dieron Nomás me cuesta trabajo Otra, ya hay más habilidades Como ya se restableció de nuevo la fuerza Ah, realiza una evasión precisa Acá realiza brevemente a los enemigos Y recupera un poco de fuerza Ya no hay ninguna de vida Y fun... Ah, no... Yo pensé que luego los aventaba bien machín Pero... Bueno... Bueno, la fuerza máxima aumenta Alcanza... Ah, ese está bueno No sé que la próxima Pues va a ser la de la fuerza Ahí voy No, otra vez Me querí más de las veces que hubiera querido Está herido ¿Podríamos ayudarlo? No, otra vez Tartul, mi viejo amigo Ahora lo entiendo Este árbol conecta el núcleo del planeta con el cielo Nada más vean ese árbol Imaginen que un árbol así existía en la tierra No, no, no Me quiero ese eco Sabía que entrarías ahí ¿Qué es eso, Biddy? Un nuevo poncho adquirido Es que, neta que por más que lo veo Está horrible el atuendo Ah, no, no, no Todo por querer lucirme Esto se le cayó a un buque al trepar el árbol Es como una prueba Parece el cinturón de Chewbacca No, no, no ¡Gracias! Sabía que entrarías ahí ¿Bien, Biddy? ¿Qué es? ¡Muta! ¿No hay uno rojo y negro acá? De ese color ¿Haciendo un nuevo amigo? Les juro que pensé que tenía un gorro, pero es su cabeza ¡Tach! Es un primate arbóreo nativo del planeta de Kashyyyk Estas semigraves criaturas pueden encontrarse comúnmente en el suelo donde buscan frutas muy maduras No sé si decía muy maduras, ¿eh? Creo que me equivoqué De la guerra de los clones Aquí la guerra nunca terminó Todo lo que hicimos ¿Acaso algo importó? ¡Se frustin lado polémica! ¡Se frustinado por este mundial! ¡Sí! ¡Tip Stadium! ¡Uy, perdón! ¡Sí! ¡ alguns de que había distrito! Otra vez ¿Hay alguna de un punto de habilidad? Para ya quitarnos esos de encima Parece que solo es O sea, compro Digo, total, en algún punto Me la iba a tener que comprar, ¿no? Esta ave podría ser la última de su clase ¿No hay cuerda? Bueno A ver si no me taca Lo ayudaremos, pero hay que tener cuidado No quiero espantarlo Oye No temas No te haremos daño Somos amigos, ¿entiendes? Amigos Está bien Es una pieza de la nave de la novena hermana Hay que removerla Esto va a doler, ¿de acuerdo? Lo siento Gracias, BD Ya estás listo Hicimos lo mejor Avesillo Ver avesillo Es que suena medio raro, ¿no? Avesillo Avesillo Mejor Porque avesillo suena como que muy Ay, cosita No sé Eso casi Más bien Avesillo Es casi imposible Por lo que alguna vez Se llegó a pensar Que solo existían en las leyendas La forma del cuerpo Y las plumas de la Shillo Le permiten planear Largas distancias Sin gastar mucha energía Como la Shillo Conserva muy bien su energía Rara vez abandona su nido Los expertos afirman Que un adulto promedio Puede alcanzar una vez Puede cazar una vez a la semana Debido a su dieta A base de Slicks Y Wishocks Se le representan Como protectora De los Wookies Y de los bosques De Grosh Groshir Poder Poder ver Un abechillo Es una rara bendición Que llena de paz A quien tenga Esa suerte Es que la verdad El nombre Abechillo Bueno A lo mejor A lo mejor En inglés Pues no No hay ningún problema O sea Suena Suena bien Pero en español Abechillo Suena muy Muy raro No sé Cómo sonará Este En inglés Beard Shillo O Shillo Bird No sé cómo se pronuncia Solo necesito saberlo ¿Tú no? ¿Qué tienes ahí? Amigo mío Jamás tuve una vista Tan exquisita Como en lo alto De este árbol Subir Subir me ha dado Tiempo para reflexionar Fue voluntad De la fuerza Que me encontrar Que encontrar Abogano Y aquí me tienes Ahora Nos espera Una travesía Más grande Supongo que ahora Voy a montar Al ave Shillo ¿Nos vas a llevar? Aún hay tantas cosas Que el imperio No ha tocado Tiempo No ha tocado ¡Gracias! supongo que esta parte en 4k se ha de haber visto hermosa sí, déjame ver ¿qué? ¿están mejorando el sable? ¡El sable doble! ¡Qué frego! sable doble, vean, vean como se buggea mi personaje ¿ven como está tamaleándose? el sable doble de luz destaca en el control de masas use el ataque con la fuerza para superar y despejar grupos grandes cuando logres regresar un disparo de blaster sigue bloqueando para regresar disparos adicionales a tus enemigos ¿crees que vamos bien, Vivi? bien bueno les estaba comentando de hecho en el buen fin estuve a nada de comprar la capturadora 4k porque dije pues puedo comprar la capturadora la próxima generación pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina el próximo año ya sale y dije pues a lo mejor estaría bien ya pensar en el futuro y comprar este la capturadora 4k y les digo estuve a nada de comprarla de hecho la ya casi casi le iba a dar comprar hasta que vi que la capturadora 4k no es como la que tengo ahorita yo estoy grabando con la HD60S y no es como esa la diferencia la diferencia mas abismal que tiene es de que esa capturadora ya necesita una tarjeta de video adicional al al y yo no tengo tarjeta de video yo nada mas cuento con el procesador de intel y me puse a ver como que que modelo necesitaba la capturadora y al parecer necesita una 10 algo porque dice 10 x x así que supongo que cualquier modelo modelo 10 50 10 no se cuales sean se que hay 10 80 10 50 y no se que tanta cosa hay y les digo estuve a nada de decir sabes que orale voy a comprar la capturadora pero cuando vi que este que necesitaba comprar a fuerzas este ok necesitaba comprar a fuerzas una capturadora de video dije híjole joven este porque nada me sirve ahorita comprar la capturadora si no voy a poder capturar el video saben osea por eso dije no no lo voy a comprar me voy a esperar primero si llego a subir contenido 4k de hecho el primer video 4k que he subido al canal fue el unboxing de el play 4 pro de Death Stranding es la primera el primer video 4k que he subido a mi canal y este y pues no pesa mucho osea pesa 2 gigas y nada mas fueron como 8 minutos ya me imagino los videos que capture en 4k buscas algo y 60 cuadros en en la proxima generacion no se por fin hallé mi tesoro el astrium usado por los sabios cefo hace milenios tengo en mis manos una pieza de historia galáctica jamas podré agradecerle a Tarfu lo suficiente sabes lo que significa amigo mio no hay que regresar a Dathomir la oscuridad nubló todo intento de hallar el astrium dentro de la tumba de Cujet pero la fuerza la fuerza nos proporcionó un nuevo camino no la tumba de Cujet ok entradas múltiples al viajar a Córdoba a Kashyyyk se encuentra con el jefe Traful quien sabía de un antiguo artefacto en lo alto del árbol del origen Córdoba a Córdoba trepó al el enorme árbol del origen donde descubrió uno de los últimos astriums de cefo que quedaban con el astrium logró acceder a la bóveda de Bogano donde escondió el holocrón como les estaba diciendo este a ver a ver a ver ya me perdí les digo la capturadora este para poder este usar la capturadora 4K voy a primero precisar comprar una tarjeta de video y creo vi una tarjeta de video en 3000 y cacho y pues la neta si es un un gasto algo fuerte la capturadora estaba en 5 osea están de acuerdo que tengo que invertirle a esto 8 mil pesos mínimo bueno ese era en su momento que la capturadora estaba este en descuento a 5 mil pesos ahorita ya cuesta de nuevo 7 mil están de acuerdo que es un gasto fuerte no es cualquier cosa y la neta el canal no es no es como que reciba algo del canal la neta no recibo ni un solo peso hasta que llegue a los mil suscriptores y pues ahorita apenas la última vez que vi llevábamos 126 así que pues no es factible en su momento así que pues yo creo que hasta que no sea estrictamente necesario vamos a seguir aquí en el canal subiendo los videos a 1080 y 60 cuadros cuando salga la nueva generación este ya posteriormente tendré que comprar la tarjeta de video supongo que para ese entonces ya va a estar un poco más barata y la capturadora igual así que pues esperemos en un futuro no inmediatamente no creo que para el próximo año compre la capturadora sino hasta que ya me digan que de plano ya la xbox one x ya no va a jalar vale nada más unas cuantas cosas te encontré de nuevo no dañarás a este mundo no sé por qué la segunda hermana te considera tan importante me gusta acumular recuerdos pero lo mío no son los recuerdos y siendo honesta no vales mi tiempo así que hagámoslo ya eso no fue nada ¡Lánzame uno, Bidi! ¡Lánzame uno, Bidi! ¡Lánzame uno, Bidi! ¡Asegúna le va a encantar esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de quemarte? Ayúdame, BD. BD, un estimulante por aquí. ¡Auxilio, BD! ¡Lánzame un estimulante! ¡Lánzame un estimulante! ¡Lanzame un estimulante! ¡Lanzame un estimulante! ¡Ayúdame un estimulante! ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? ¡No! ¡Este es rápido! ¡Bibi! ¡Un estimulante! ¡No estás disfrutando esto! ¡Nunca tuviste oportunidad! ¡No estás disfrutando esto! ¡No! ¡Eso dolió! ¡Última oportunidad para rendirte! ¡Eso no fue nada! ¡Bibi! ¡PATÉTICO! ¡Morirás como la rata que eres! O sea, este cabrón... Perdón, pero es que no es fácil de lo que pensaba... ¿Y la culpa, F shortcuts? ¡No! ¡Road! Casi lo pude sentir. ¡Demasiado fácil! ¡Ven aquí! ¡No hemos terminado! ¡Morirás como la rata que eres! ¡Ahora, Biddy! ¡Auxilio, Biddy! ¡Última oportunidad para rendirte! ¡Ni siquiera me dañó la piel! ¡Biddy, un estimulante por aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora viví! ¡Ahora! Primero el pájaro y ahora el chico. Si me lo estabas dejando caer. Retapérenme. ¡Ahora! 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 Pero no es que tenía que contestar esa llamada Ya que el juego se apiade de mí Esta es tu última pelea Casi lo pude sentir No va a funcionar Que no mames, o sea los otros los escribo como si nada Y este me ayuda con todo Lo más seguro es que este video lo edite en esta parte Yo llevo varios intentos y no lo puedo matar Y lo peor es que cuando te mueres se te da un buen encargar Esto es rápido Ni siquiera me dañó la piel Ni siquiera No te preocupes, ya casi terminamos Auxilio, BD ¿Qué es lo que pasa? ¿Dudas de ti mismo? Aquí arriba Auxilio, BD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ching? ¡Aquí arriba! A ese pinche de que pudo, cagas. ¿Tienes todo lo que tienes? Oye, Biddy. ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Ah, no te rindas todavía! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Se acabó! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo iré una Jedi. Sería divertido llevarte. Verte rindido como el resto de nosotros. Enfurece. Solo espera el aislamiento, tortura, mutilación. ¡Y tus amigos! ¡No dejaré que los toques! ¡No puedes detener al Imperio! Puedo detenerte. ¡No podrá que lo suplaz! ¡No! 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 Derrotamos a una inquisidora. ¡No! ¡No! Oye, te creímos muertos. Me alegra que no. Debemos volver. Siri y Gris nos esperan. Bien gente, este, vean con cuánta vida me dejó la novena hermana, prácticamente a nada de morir. Este, la caída de la novena hermana, al trepar el árbol del origen, Cali y Bidi se encontraron con la nave, con el ave Shio, Shio, este, después de hacer el salto, un salto Jedi para salvarse de una caída mortal, Cali y Bidi subieron a la cima montados en la Shio, descubrieron dos cosas. Córdoba había encontrado ahí una astrium de cefo hace años y una tumba de cefo en Dathormir, podría contener otro. Justo cuando estaba por marcharse, llegó la novena hermana para atacarlos. Se desató una feroz batalla en la que Cali salió vencedor. Cuando arrojó a la novena hermana del árbol, la agradecida ave Shio llevó a Cali y a Bidi a tierra. Ahora la esperanza reside en encontrar un astrium en Dathormir. Dathormir. Bueno gente, pues vamos a aprovechar, perdón por tantos GG's, o sea, la neta no pensé que me iba a costar mucho trabajo, al final pues si me puse las pilas y me la pasó a pelar bien bonito, pero estuvo a nada de volverme a matar ahí, en serio. Y ustedes se dieron cuenta que estuvo a nada, a nada de volverme a matar. Afortunadamente lo logramos pasar, es que les digo, el imbécil acá de vendiendo el pan, o sea, neta, a fuerzas tiene que venir con la canción de Tintán. O sea, y no pasó una, pasó dos, tres, cuatro, cinco veces, por eso decidí mejor mutearme y luego me llamaron de Amazon para ver, porque regrese un paquete y para preguntarme si todavía salido bien. Esa llamada está bien, pero el wey de acá, o sea, como me harta. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí, si no me equivoco este es el capítulo de lunes. Les grabo el capítulo que van a ver el día de mañana y a no ser que no pueda grabar el día martes, o sea, más bien el día hoy lunes y mañana martes, pues este, pues. Estos serán los últimos videos que ven en la semana, ¿vale? Así que pues, si nada más que decir, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si saben que si os gustó, agreganme un like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal, si no se suscrito y activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo un nuevo video, les den noten las notificaciones a sus dispositivos. Y si nada más que decir, gente, yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Star Wars Jedi Fallen Order. Así que bueno, gente, nos vemos.